bien ya tengo con el contorno detallado cada una de las tipografías si se fijan tienen diferentes estilos diferentes formas bien ahí le hago un toque más personal y ahora lo que voy a hacer es empezar a rellenar y hacer las diferentes formas para personalizarlas bien para eso bien estoy usando una pluma 0.8 un poco más gruesa para hacer un par de rellenos y que vaya bien esta silueta del contorno un poco más oscuro bien voy a ir aplicando después color pero voy a destacar primero las zonas que necesito que vayan un poco más oscuras para generar un contraste bien ahí lo vamos a ir viendo en el desarrollo del video tutorial para ir viendo cada una de las partes que se van a ir trabajando dentro de los tutoriales bien esta parte del contorno porque es más un poco más fuerte y va a destacar va a destacar más cada una de las de la parte que vayamos definiendo la parte de la parte que vayamos con la parte del contorno y va a empezar con la parte del contorno y va a destacar más bien, así se va a ir construyendo paso a paso cada una de las formas vamos a ayudar cada una de las secuencias vamos a ayudar bien, de igual forma en el video bien, hacemos la pequeña introducción y luego mostramos el resultado bien, después vamos a ver el proceso como quedó bien, por el momento lo dejo con esta imagen de los diferentes estilos que estamos trabajando cada uno de los detalles bien, vamos a ver